Bueno, pues hacía muchísimo que no hacía un vídeo porque he estado poseída por otro ente que no era yo por lo que se ve. Llevo 14, 2014, por dos años y pico que soy otra persona. Así que nada, que he vuelto. Hola, está Nuri aquí. Entonces, pues voy a hacer una reflexión de esas que hace tiempo que no había hecho. Yo, como sabéis, a veces estoy en un bar que se llama Albasterra y que la verdad estoy bastante a gusto. Yo, para gusto son los colores, yo lo digo, que a todos estoy a que gusten. Bueno, pues curiosamente el otro día me entero porque no, mira que abro la persiana y cierro la persiana, pero no había visto yo que alguien, algún ente humano, no persona, ha puesto asquerosas en la persiana. Y entonces digo yo, si es asquerosas, porque cada vez dais más asco a la persona que lo ha escrito, le digo, pues sí, efectivamente es verdad que hay un sector de la población que da muchísimo asco. Entonces, pues puede ser que seamos más asquerosas. Si lo dice por algo más personal, pues bueno, además de asquerosas, yo te diré que, vamos, he sido de todo en esta vida, no soy asquerosa. Pero, digo, cada barrio tiene más de los cobardes que se puede permitir. Y yo insto a la gente que raya coches, que pinta persianas, que deja mierda en los cristales, que hace todo el mea fuera del bate, esa gente que tiene esas revoluciones tan potentes hay, en contra de los demás, que tenga cojones o varios. Venir, hombre, venir, y decirnoslo a la cara. Yo estoy desandito. Porque si te caigo mal y me obvias, está guay. Cada uno a lo suyo. Yo no tengo por qué caerle bien a nadie, ni mucho menos, vamos, lo entiendo, de hecho. Hay veces que yo misma no me aguanto. Pero si te caigo mal y no me obvias, sino que encima me lo haces notar, pues ya dímelo, dímelo, que una de dos. O me hago un monólogo en un segundito y te mete un repaso. O mira, por lo menos alguno de los dos se desahogará y se quedará tranquilo. Así que nada, cobarde del mundo, venga, hombre, salir del armario. Hay que decir las cositas a la cara. Venga, alguno. Vamos a ver. Gracias.